Madre mía, soy franco. No me puedes dar, no me puedes dar, soy muy rápido. Pero vale, viene por mí, pero estoy detrás. Pero, 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 ¿cómo puede ser? No voy a poder. ¡No! Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de Call of Duty Mobile. Y bueno, fijaros, han puesto el nuevo modo durante 6 o 7 días, el modo de contra todos, ¿vale? El modo de pelearse entre todos, free for all, todos contra todos, como queráis, ¿vale? Consiste en que estás en el mapa y tienes que partirte la cara con todo el mundo. Pero bueno, yo he querido hacerlo un poquito más difícil, el más difícil todavía, intentar ganar una partida de contra todos solo utilizando el cuchillo, ¿vale? Como puro ninja, como puro, no lo sé, como un asesino de esquina, de barrio, ¿vale? Así que realmente va a ser muy difícil y la clase que vamos a utilizar va a ser esta que tenemos aquí. Nos ponemos un arma de principal porque hace falta tener un arma, pero bueno, realmente vamos a utilizar el cuchillo Red Dragon. Y en la clase que nos vamos a hacer, nos hemos puesto las ventajas rojas, peso ligero para aumentar la velocidad y sprintar, reducir considerablemente el derribo. Luego en la segunda nos hemos puesto Ghost, que es que los UAV enemigos no pueden reconocer tu posición, es decir, invisible a los UAV, muy importante en este modo de juego. Y por último nos vamos a poner silencio mortal para ser más silenciosos en nuestros movimientos, ya que vamos a necesitar tener el sigilo al máximo. Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da y si somos capaces de ganar solo utilizando el cuchillo. Creo que el mayor problema de esto es tener que estar poniéndote el cuchillo, ¿no? Me estoy de quitar ahora el arma y rápidamente cambiar el cuchillo y salgo en un sitio. Mira, seguro que ahí detrás sale alguien. Los respawn en este modo de juego sales al lado de gente siempre, ¿vale? Vamos a ponernos el cuchillo nada más salir y a ver si por ahí vemos a alguien. Madre mía. Vale, 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 primero aquí. Aquí dentro hay gente. Vamos a por este también. Vale, 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 llevamos tres, llevamos tres, vale. Vamos a calmarnos. Vamos a volver a entrar a la casa del perro. ¡Uy, va! Madre mía, UAV. Subir por ahí, por las escaleras, es un problema, ¿eh? Porque eres lentísimo subiendo. A ver, tenemos a alguien para que le quiera. La derecha también. ¡Adiós! Madre mía, no sé cómo no me ha matado ese. Vale, sale alguien aquí. Vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él. Creo que está FK, ¿eh? Da igual, yo me lo cargo. Vale, tenemos el avión, vamos a tirar el avión. El avión sí que se puede usar, ¿eh? La racha te baja así. Ok, volvemos a la casa. Aquí somos fuertes, ¿eh? En la casa, como puro cuchillero. ¡No! No me lo puedo creer, había otro aquí. ¡Uy, mi madre! Estoy rojo, ¿eh? Creo que hay alguien por aquí dentro otra vez. Oigo pasos. No sé dónde. Creo que se ha ido para la izquierda. Ahí lo tenemos. Este, no sé si es un bot. Lo que está haciendo. Este me lo cargo también. Vamos por aquí. No, por ahí no. Hay un... No, 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 no. Me vuelvo a la casa. Me vuelvo a la casa, tío. Es que... Fua, salir por el pasillo ese me da miedo. Vale, tengo que intentarlo. Tengo que ser valiente. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Cuidado, 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 cuidado. ¡No! ¡He fallado! ¡No! ¡No! Me han matado, tío. Pero bueno. Llevo 11 sin morir. Llevo 11 sin morir. Cuidado, cuidado. Cuchillo, cuchillo. No, no, no. ¿Dónde está? No lo puedo creer. Me tengo que meter en la casa. Este me toca. ¡No! ¡Buah! Vale, nos hemos conseguido sacar del avión, eh. Lo voy a tirar. Lo voy a tirar, eh. Tiramos ahí en medio. Ponemos el cuchillo. Mira, mira, ahí. Mi próxima víctima. Mi próxima víctima. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está el metido? Mira, 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 mira. Aquí, 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 aquí. Wow. Estoy muy rojo, eh. Pua, estaba rojísimo ahí. Es que el problema es que cuando estás rojo, de una balita, te vas al hoyo, eh. Vale, tenemos el lanzallamas. No sé si utilizarlo. ¡Cómo, pobre! ¡Uf! Madre mía, 15, eh. 15 kills. Esa 20, eh. Esa 20. Esto es una locura, eh. Hay alguien por aquí. No, me ha cazado. Bueno, el helicóptero está haciendo trabajo sucio, eh. Que, ojo, no está nada mal, eh. Sacarse un helicóptero solo al cuchillo. El helicóptero va a acabar la faena. Me gustaría la última kill hacerla con cuchillo, eh. Ya para poner la guinda al pastel. ¡Ahí está! ¡Vámonos! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hemos ganado utilizando solo el cuchillo. O sea, esto es increíble. Realmente, el helicóptero ha ayudado muchísimo. Porque ha ayudado muchísimo. Nos ha dado como 3 o 4 kills, está claro. Pero conseguir el cuchillo... Eh... Perdón, el cuchillo. Digo, conseguir el helicóptero solo al cuchillo... Wow, es complicado, eh. No sé si es una racha de 9 o de 10. No me acuerdo. Pues es una puta locura, eh. Madre mía. Eh... ¿Seré capaz de repetir esta hazaña? No sé si sería capaz de repetir la hazaña. Lo voy a intentar, eh. Voy a intentar repetir la hazaña. Realmente creo que me he flipado un poco, eh. Intentando conseguirlo otra vez. Eh... Tengo dudas. Tengo dudas de que sea capaz de conseguirlo otra vez. Y más si me tocan mapas como estos, ¿no? Creo que para esto me interesaría mapas pequeñitos como Nooktown. Y Nookross5. Creo que este es... Bueno, no lo sé. Ya veremos a lo mejor. Este va bien porque hay bastantes recovecos. No lo sé. A lo mejor lo puedo conseguir. Bueno. De la anterior partida en la que hemos ganado. He aprendido un par de cosas importantes. Primera. Hay que ser más sigiloso. Hay que dejar de correr tanto. Ganar un poquito más las esquinas. Ser una ratichuela. Y... Bueno, es que en verdad aquí, tío. Es que sales a campo a abrir y te van a reventar. Pero bueno. Vamos a intentar ganar estas zonas. Que son más... Madre. Bueno, empezamos bien y me atajo a la pared. Vale. No me interesa eso. Creo que hay alguien arriba. Ah, vale. Wow. Vale. Hasta en este full de vida, nada. Oigo pasos muy cerca. Me imaginaba. Wow. Tiene otro, ¿no? Están al fondo. Detengo. ¡No! Me la han quitado en la cara. Me la han quitado en la cara. Y me ha matado también. Maldita sea. Vale, no pasa nada. Vale, vamos a por ese de ahí. Venga. No, el franco. Vale. No me puedes dar. No me puedes dar. Soy imposible. Wow. No ha disparado ni siquiera, ¿eh? Vale, otro al fondo. Oh, hay otro por aquí también. ¡Ah! ¡Ah! Wow. Vale, vamos a ver qué había por aquí. Wow, 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 wow. What the fuck? ¿Por qué no me dispara? No me veía. Yo creo que no me había visto. Que estaba dando tantas vueltas que se ha mareado. Vale, eso es lo que hay que hacer también, ¿eh? Hacer que se mareen. Hay alguien por aquí. ¡Oh, mi madre! A un toque. ¿Realmente si me quedo por esta zona? What the fuck? What the fuck? Oh, my God. ¡No! ¡Eres mío! ¡Oh, mi madre! Vale, otro más, tío. Esto es uno para... Esto es uno para... Vale, vale, viene a por mí, pero... ¡Estoy detrás! Venía a por mí y le di la vuelta, vale. Ahí va a salir otro. Otra vez, va a hacer lo mismo. ¿Quién lo ha matado? Eso me preocupa. Que muere alguien y no sé a quién lo ha matado. Vale, 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 vale. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Perfecto. Vale, vale, avioncito. Vale, hay uno en la casa, está aquí. Voy a por él. No me lo puedo creer. No, qué pena, tío. Estaba haciéndome una buena racha, que creo que fue una de las claves en la anterior partida. Sacar el helicóptero. Y me la han cortado, tío. Vale, tenemos a alguien aquí en la esquina. Eres mío. Perfecto. Vamos a cambiar de sitio, vamos por aquí. Madre mía, es un franco. No me puedes dar. No me puedes dar, soy muy rápido. Vale, 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 vale. Vamos por este. Tengo alguien detrás también, eh. Pero. 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 ¿Cómo puede ser? Madre mía. Vale, se ha ido para arriba. Madre mía, está una kill de ganar uno. Está una kill, no voy a poder. No voy a poder. ¡No! ¡No! No me lo puedo creer. ¿Cómo soy tan tonto, tío? ¡No! ¡Qué locura, tío! Mira qué campero. Para mí eso no tiene ningún honor. Ganar la partida ahí en una esquina. Esperando a que salgan del respawn. En fin, madre mía. No ha podido ser, chicos. Lo hemos intentado. Seguiré practicando, eh. Seguiré practicando hasta convertirme en un auténtico maestro ninja del sigilo y asesino acuchillador. Pero la verdad es que me lo he pasado muy bien. Me he divertido. Que eso creo que es importante. Y bueno, hemos ganado una partida y en la otra hemos quedado segundo. Así que no está tan mal. Creo que está bien. El logro podríamos decir que está conseguido. Así que nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, recordad dejar un buen like para más retos como este. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sin más, nos despedimos. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!